Estamos en la primera ExpoCOP de la Comarca Andina con quien es el presidente del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Él es doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Sociología Económica del Desarrollo, máster del Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de Ginebra, maestría tiene también en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse, tiene un diplomado del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse también, y en Argentina fue decano del IDAES UNSAM, codirector del Centro de Estudios Sociales de la Economía del IDAES de la misma Universidad de San Martín y profesor adjunto regular, es investigador también del CONICET. Y es un placer recibirlo en el estudio de FM Patagonia Andina Cooperativa en esta primera ExpoCOP a Alex Roy. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te ha recibido la Patagonia, Alex? Muy bien, es ya la segunda vez que vengo a Loyo, había venido hace un año, también para una festividad cooperativa vinculada a la reconstrucción del pueblo después del incendio. Y quedé impactado por la voluntad y el afecto cooperativo que había en la comarca en general y acá en particular, con lo cual me alegra mucho que eso se exponga. Se puede trazar, ¿no es cierto?, paralelismo con ese resurgimiento que han tenido los vecinos y vecinas de toda la comarca tras los tremendos incendios del 2021. Y también queríamos preguntarte sobre este resurgimiento del cooperativismo, ¿no? Tras dos años, la verdad, también muy duros. Y bueno, ¿qué significa para vos y cómo se fomenta esto desde el INAES? Bueno, nosotros, históricamente en Argentina, siempre que hay una crisis, sea local o sea global, la salida es cooperativa. Hay una especie de memoria cooperativa en la sociedad argentina que se activa en particularmente en los momentos de crisis, aunque siempre insistimos que ojalá no fuera necesaria una crisis para que se active esa memoria cooperativa. Lo que nos parece clave justamente para que esa memoria se pueda expresar ha sido modificar los dispositivos legales, modificamos el sistema de matrícula, hoy se puede matricular y algunas cooperativas acá me decían que habían tenido una matrícula en un mes, que es un mes y medio, cosa es clave porque si no se vuelve abstracto en poder constituirse como una cooperativa. Pero todavía nos quedan grandes desafíos que tienen que ver con el acceso a los recursos, que tienen que ver con que efectivamente los territorios de nuestro país se modifiquen en manos cooperativas. ¿Y por qué eso es importante? Porque básicamente la cooperativa, conjuntamente con el Estado, son las dos grandes figuras que expresan el bien común. Entonces hay algo de la forma en la cual se organiza la sociedad, en la cual el Estado, el cooperativismo y el mutualismo son actores fundamentales de esa transformación. Hablando de esta post-pandemia, de estos dos años que hemos pasado, de crisis como contabas, hay muchos oyentes seguramente que están organizados, que han escuchado hablar del asociativismo, del cooperativismo. Bueno, ¿qué le podemos decir como primera instancia, primeros puntos para comenzar a ser cooperativa? Bueno, primero que vengan a la exposición. Así podrán hablar directamente. No hay nada mejor que un cooperativista para convencer que el cooperativismo es el camino. Segundo, tomar conciencia de que no hay mil formas de organizarse. O uno hace las cosas de manera totalmente individual, o uno tiene mucha plata y puede armar una empresa, o lo que uno tiene es su trabajo y otra persona que está dispuesta a trabajar con uno y arma una cooperativa. No hay mil caminos. Si los que escuchan forman parte de ese tercer camino, bienvenido al cooperativismo. Son cooperativistas y por ahí todavía no lo saben. Si tienen mucha plata pueden armar una empresa y si tienen mucha plata y son solidarios, arma una empresa cooperativa y invita a otros amigos a sumarse a eso. Pero no hay mil otros caminos. Entonces me parece que es importante las dos cosas. Ampliar el imaginario, o sea, pensar que la vida no se divide entre construir un proyecto individual y aislado o ser funcionario del Estado, sino que hay un tercer camino. Que es construir una vida colectiva, soberana, con otros, que implica un proceso apasionante, que es un modo de vida, que nosotros trabajamos muchas horas del tiempo despierto y qué bueno que ese tiempo despierto sea un tiempo vital, creativo y colectivo. Y eso yo creo que hay que pensar que además de encontrar una forma de trabajo, una forma de generar recursos, además es una forma de vida. Antes de despedirte sabemos que tenemos ahí el tiempo bastante contado, pero la verdad está buenísimo escucharte con todo este camino recorrido y como nueva cooperativa de comunicación también te queríamos preguntar cómo impacta que un medio de comunicación se construya de esta manera en un país conformado y con disputas continuas desde el lobby hegemónico empresarial. La mejor forma de pelear contra Goliat es multiplicar los Davides. O sea que yo creo que gran parte de la energía que hay que poner es en desarrollar, apoyar, multiplicar la heterogeneidad comunicacional. Que haya muchas voces, que esas voces estén sostenidas y a su vez asumir una realidad del país. La gran mayoría de los lectores o auditores de este país escuchan medios locales. Y gran parte de los medios locales son cooperativas ya hoy. Lo que pasa es que es una realidad desconocida. Y eso es muy importante porque la manera en cual una cooperativa produce una información siempre garantiza un grado, no sé si la palabra es objetividad, pero un grado de racionalidad. Porque el colectivo siempre es más racional que una empresa que baja línea en función de intereses del capital puro y duro. Entonces la verdad es que las cooperativas son una gran garantía de libertad de expresión. y de pluralidad de las voces y de heterogeneidades de las representaciones de una sociedad que requiere justamente pensarse en función de lo que la sociedad es realmente. Y eso es importante porque Argentina es un país tan grande, tan heterogéneo, tan variado, que a veces me sorprende que se consuman informaciones que se producen en general en capital o en el conurbano y donde la gente se indigna de un corte de calle en la General Paz cuando la verdad su realidad está muy lejos. Entonces me parece que es importante tener una comunicación que esté adecuada a la experiencia y que en las sociedades nuestras hace tanta falta de tener conceptos, imágenes, discursos, palabras que correspondan a nuestras experiencias. Porque si no después es una forma de enajenación, ¿no? Usar las palabras y las experiencias de otros para pensar la propia. Entonces también ahí es importante. Los medios de comunicación cooperativo y local, además de ser una garantía de libertad de expresión, es una garantía de creación de imaginarios plurales que van a enriquecer el país sin duda. Pensar y no ser pensados, hablar y no ser hablados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos con Alex Roig, presidente del INAES para FM Patagonia Andina Cooperativa.